Y tenemos en videollamada un locutor que tiene muchas décadas en la radio, lo conozco de los tiempos de la Escuela de Periodismo, figúrese, siempre alegre, siempre simpático, siempre dispuesto a todo. Juan La Ribera está con nosotros. ¿Cómo está Juanito? Gusto saludarte. Muy bien, pues don Jorge Alfredo de la Madrid. Muy bien, afortunadamente. 61 años de radio no es poco, ¿ah? No, no, en verdad. Cuando uno comienza, te diría que cuando uno comienza en esto y le dicen que algún colega locutor tiene 20, 30 años trabajando, dice, oye, pero ¿cómo tanto? Y de repente uno se encuentra con 61 años de trabajo. 5 de julio de 1959, la fecha en que ya comencé a trabajar, pagado. ¿Te has sentido cansado alguna vez de tanto trabajo en radio, de tantos años? No, fíjate. La radio, afortunadamente, a mí por lo menos no me produce cansancio. Muy por el contrario, me estimula y me acompaña también como a mucha gente. La echaría mucho de menos si no la hiciera. Y muchos programas de televisión también, Tugar, Tugar, Baila Domingo, qué sé yo. Uf, Hola Domingo, la Feria de las Sorpresas, regalones y colecciones. En fin, hice muchos, es verdad. ¿Por qué no estás hoy en la televisión? ¿Cuál es tu análisis? No me preguntes a mí, pero habría que preguntarle a otras personas. Pero yo pienso que se privilegia en la televisión a la gente más joven, que tiene otras ideas, otros enfoques, que aguanta que le estén soplando lo que tiene que decir en el oído, cosa que realmente para mí resulta muy incómodo. A mí me gusta decir lo que yo quiero y no lo que me obligan a decir. Entonces, creo que no encajamos muy bien. ¿Volverías a la televisión ante una buena propuesta? Ante una buena y respetuosa propuesta, claro que sí. Sí. En un programa donde uno pudiera estar tranquilo, también ya a esta altura estamos en programas de conversación, no en programas de baile. Me gustaría también hacer cosas fuera de cámara, fíjate. Yo creo que uno puede aportar algo más en preparar gente, en producir programas, en asesorar en algunos casos. No necesariamente estar en pantalla. ¿Dejarías la radio? No. Yo estoy esperando que la radio me deje a mí, porque ya llevamos mucho tiempo ya. La voy a mantener mientras pueda, mientras me soporte. ¿Qué te parece la televisión de hoy? Mira, veo muy poca televisión, porque no me encuentro cómodo. Incluso ya casi no veo noticias, me estoy informando a través de internet, porque me pasa a lo mejor lo que le pasaba a muchos mayores cuando uno estaba joven, que no estamos en la misma sintonía, digamos. Entonces, ya uno se pone gruñón, se pone criticón, encuentra que hay muchas fallas de ortografía, de léxico, de enfoque, en fin. Entonces, como decimos nosotros, Chile se pone jodido. Entonces, prefiero ver mucho cable, muchas películas, en fin. Y ver las noticias, por supuesto, me informo a través de televisión lo que se puede entregar. ¿Cómo dirías tú que es un buen animador de televisión hoy? Upa, no me atrevería. Fíjate, hay gente que la veo bien, que están haciendo papeles buenos, pero no me atrevería a nombrar alguno o alguna, porque en general, te digo, yo creo que como que le falta autonomía mucho, ¿no? Y hay, no sé, encuentro que hay posiciones que no son honestas. Al hablar de honestidad me refiero a la sinceridad que se pone. Hay mucha palabra amable con gente, a ver, como te dijera, mucho populismo, si tú quieres decir así, tratando siempre de darle el gusto a la audiencia. Y esto no es de ahora, de hace bastante tiempo. Es más o menos como en Viña del Mar, cuando qué quieren que os diga, que os ame, que os cante, más o menos una cosa así. Esa es la sensación. Y tú hiciste una noche en el Festival de Viña. Estaba viendo justamente, estaba contándole a tu productor, que uno de mis nietos consiguió en la noche del Festival de Viña que yo animé, dos noches fueron, el año 1975. Y estaba viendo ahí la distancia y la cantidad de pelos que tenía en ese tiempo, ¿no? Pero, etcétera, un recuerdo también importantísimo para mí, pero hace ya tanto tiempo, imagínate. ¿Y tu opinión de la radio de la actualidad? La radio sigue manteniendo muchas de las cosas buenas, como la instantaneidad, el contacto con la gente, que es muy importante. Porque la gente llama por teléfono y se conecta, a lo más, con un productor o alguien más, pero luego se conecta con uno casi directamente, cosa que no puede ocurrir en la televisión, ¿no? Tenemos contacto con ellos, estamos como tomándole el pulso a la audiencia, realmente, ¿no? Y estamos acompañando muchísimo. Ahora, hay una diversidad muy grande también, una segmentación muy grande de radios, y hay algunos estilos de animación que, por ser coloquiales, a lo mejor se pasaron de la raya en el lenguaje, pero creo que la radio sigue manteniendo esa maravillosa sensación de compañía para la gente. ¿Tuviste un problema en tu participación en Vamos Chileno, ah? No me diga. Oye, pero fíjate que... Estaba todo muy desordenado y te dijeron, pero viniste a hacer crítica, ¿a qué? ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasa? Fíjate que, a ver, yo vi que había justamente mucha gente en cámara haciendo muchas cosas, que se hablaban unos sobre otros, en fin. Yo tenía los fonos y estaba escuchando parte de lo que pasaba en el escenario en ellos, parte de las instrucciones que se estaban dando por producción, y no tenía la imagen porque me falló un poco el sistema. Entonces, no veía realmente lo que estaba pasando. Cuando me dijeron a mí, en fin, que ya que hablara, claro, después me enteré, me enteré por la prensa, que había, creo que Martín Cárcamo había dicho algo de la crítica, nunca lo escuché, ¿no? Afortunadamente, porque realmente no era como para establecer un diálogo sobre ese tipo de cosas. Pero efectivamente, que estaba desordenado, estaba desordenado, ¿cierto? No era una cosa muy rígida, muy reglamentada. Y después, cuando me tocó hablar, decirle algo a Cecilia, escuché como muy lejano a Mario que estaba presentándome. O sea, yo tuve muy poco retorno, exactamente. Entonces, realmente fue un poco como por intuición que participé. Pero con mucho gusto y me alegré mucho que realmente hubiera cumplido una meta que no estaba fijada, pero que se hubieran logrado en parte importante lo que se estaba pidiendo. ¿Tienes miedo al paso de los años? No, ya está, ya pasaron todos ya. No, al contrario. Fíjate que la desiderata, ese antiguo... La leyenda que estaba en una lápia, año 1670, dice por ahí en una parte, aceptar graciosamente el paso de los años. O sea, vamos, los años van pasando, nos van deteriorando, vamos perdiendo el pelo, vamos aumentando peso, vamos perdiendo memoria. Eso es normal, es así, ¿no? Y tenemos que aceptarlo y recibirlo de la mejor manera posible y buscándole el aspecto positivo. Estamos vivos, estamos sanos, estamos trabajando, maravilloso. ¿Eres abuelo o bisabuelo? Bisabuelo. Tengo seis, tengo seis nietos, y tengo tres bisnietos, una bisnieta de dos años y medio, un bisnieto de un año y medio, y la última, la Trinidad, tiene un mes y medio. ¿Y qué esperas de la vida? Mira que se mantenga, que se mantenga lo más posible, en buenas condiciones de uso. Espero, no espero vivir mucho, pero espero vivir bien. Que los años que nos queden sean buenos, que no sean llenos de enfermedades, de achaques, que no lo anden trayendo a uno a una silla para que lo sienten en un rincón, y que le digan, háblele fuerte porque lo escuchas, si estás lúcido todavía. Esa parte me parece terrible, espero no llegar a eso. ¿Vas a celebrar alegremente tu próximo cumpleaños? Espero que sí. Te vas a entregar a una profunda reflexión. No, la reflexión la tengo todos los días, pero resulta que espero llegar a marzo del próximo año, cumplo 80 años, entonces creo que si estamos en condiciones, vamos a celebrar, a echar la casa por la ventana como es. ¿Te tienes miedo al final o no? No, para nada. No, no. No, creo que temerle a la muerte, por ejemplo, es una inconsistencia, la muerte es parte de la vida. Lo que sí uno debe temer es a las condiciones en las cuales se llega al final. Porque lo que te decía, debe ser, y es para mucha gente, muy complicado llegar con dolores, con inhabilidades, con pérdida de memoria, pérdida de movilidad, del lenguaje, etc. Eso sí que es una situación que no me gustaría pasar. Muy bien, pues, don Juan, ha sido un placer conversar contigo y una vez más, desde los tiempos de la escuela, me acuerdo, nos conversábamos y nos reíamos y tú tocabas batería todo el día. ¿No fuiste nunca a clase? No sé cómo terminaste. No, no, sí, iba, iba. No mucho, pero ahí. Gracias nuevamente, Alfredo. Corregí, Alfredo. Gracias nuevamente por estos minutos. Siempre son muy gratos conversar contigo en tu programa y espero también que dure muchísimo tiempo más porque los adultos mayores en general no tenemos una vía. en la televisión abierta hace falta un programa quizás no dirigido al adulto mayor, dirigido a la gente más joven, hecha por adultos mayores para que entiendan cómo se siente uno, cómo eran los tiempos antiguos, cómo era Gatti Chávez, cómo era la plaza de armas, cómo eran los caseros, los discos de vinilo, en fin, tanta cosa que la gente más joven no vivió, no lo conoce y que nosotros a lo mejor podíamos contar. Muy bien, Juanito. Gusto saludarte, que te haya muy bien, mucho éxito y mucha suerte. Un abrazo para ti también. Muchas gracias.